Hola a todos y todas, es un placer estar de nuevo aquí. Muchísimas gracias de verdad por ofrecerme este espacio para dirigirme a todo este público. Quisiera en esta ocasión compartir con vosotros tiempo hablando de 28.000 por el clima. 28.000 por el clima es una programación de actividades que nos invitan a descubrir el entorno próximo y también a trabajar en la mentalidad, en el desarrollo del espíritu crítico de nuestro alumnado. Por varios motivos, por varios motivos. El primero es porque Teachers for Future Spain trabaja, como bien sabéis, en el cuidado del medioambiente y contra el cambio climático, pero no podemos hablar solamente de medioambiente, si bien defendemos que hay que salir a conocer el entorno y el ambiente porque es nuestro patrimonio natural y por lo tanto para defender lo que se quiere primero hay que conocerlo y así aprender a quererlo. Pero además sabemos que en esta lucha contra el cambio climático hay que trabajar también nuevas actitudes, hay que trabajar también nuevos hábitos y hay que cambiar muchas mentalidades para llevar a cabo precisamente estas actitudes y desarrollar sobre todo un espíritu crítico que nos lleve a reflexionar sobre qué podemos hacer y sobre qué huella dejamos cada uno de nosotros. Así que voy a compartir ahora pantalla para presentaros precisamente 28.000 por el clima. Como digo, es una programación que sacamos todos los septiembre y que en concreto, este es el tercer año que la sacamos. Quisiéramos comentaros, pues bueno, esta es la nueva imagen que tenemos gracias a las estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, pues Teachers también colabora con todo tipo de asociaciones, entidades, todo lo que respire un poco en consonancia. Bien, la programación la tenéis a vuestra disposición en la web de Teachers, solamente tenéis que poner 28.000 por el clima, pero lo que me quiero detener ahora, porque lo otro lo podéis ver en la web, como digo, es en los siguientes anexos. Por una parte tenemos el calendario escolar para señalizar fechas importantes a lo largo del año y que no tenga que ser cuando ocurre una catástrofe medioambiental por inundaciones o por una ciclogénesis explosiva o por el volcán. Cuando hablemos de la naturaleza, si bien el volcán no es ahora el problema del calentamiento climático, no, del cambio climático, sí es cierto que es un fenómeno natural, pero bueno, a lo que me refiero es a que el calendario está disponible en varios idiomas y en él podéis encontrar, como digo, fechas ambientales, cada una de esas fechas ambientales va con un código QR y este código QR nos redirige a una página dentro de la web de Teachers en las que se proponen diferentes actividades. A su vez, como veis aquí hay diferentes anexos, tenemos los diferentes materiales que se proponen que forman parte de diferentes programas como el programa Recreo Residuo Cero y dentro del programa Recreo Residuo Cero, que puede parecer algo como simplemente el reducir, que no es, y digo simplemente entre comillas porque es una acción súper importante, lo cierto es que podemos llevarla a un paso más allá y con la ficha de merienda, desayuno sostenible, cómo es mi merienda y llevarlos a reflexionar, ¿no? ¿Realmente tiene un envoltorio necesario o tienen un packaging que es necesario o hay sobre packaging o es necesario que todos los productos tengan un plástico? ¿Este producto que lleva este envoltorio, este envoltorio es reutilizable, es reciclable? Vamos a un paso más allá y nos podemos preguntar, ¿es importado? ¿Es un producto de prosividad? ¿Es un producto de temporada? Por ejemplo, esta misma ficha, vemos aquí que tiene unas fresas y que a priori podría parecer, sí, el alimento más sano, no lo discuto, pero no a lo mejor el alimento más sostenible, esto dependerá en la fecha en que se realice este ejercicio, ¿no? Pues la fresa no es igual de sostenible o no tiene la misma huella ecológica si se consume en marzo, abril o en verano que si se consume en diciembre. Entonces es una ficha, como digo, que nos lleva a la reflexión y abajo pone nivel de salubridad porque nos invita también a pensar si es un alimento natural simplemente procesado o ultraprocesado. Bien, otro anexo que quiero comentaros aquí, aunque para mí ninguno tiene desperdicio, es el juego de la economía circular, en la clase de ciencia se puede trabajar cuánto CO2 absorbe un árbol, pero antes hablaba precisamente de la necesidad de cambiar hábitos y de desarrollar este espíritu crítico. Y en este aspecto quisiera hacer mención de estos dos materiales. Por una parte la haría anticonsumitis, porque recordemos que estamos en una sociedad básicamente con un hábito de consumo superior a lo que el planeta puede soportar y este cambio climático, esta sobredimensión de CO2 es precisamente por el nivel de producción. Dentro de este nivel de producción y de este manual de superación de consumitis, que lo hemos titulado así por darle un toque de humor y no parecer que vamos con el dedo acusador, invitamos a reflexionar sobre el trabajo infantil, porque una camiseta puede costar o se puede comprar a cinco o seis euros. ¿Quién paga ese precio? Es decir, si cuesta cinco o seis euros al consumidor final, ¿cuánto se le está pagando a quien la produce? ¿Quién la produce? ¿Qué es el comercio justo? Existen más formas de comprar y de consumir que las que conocemos, ¿no? La huella ecológica, si tenemos una prenda que dura solo tres lavados y tenemos que tirarla y volver a comprar, esta prenda tiene una huella ecológica importante. Y luego la publicidad, ¿realmente compramos lo que necesitamos o somos víctimas de un sistema de publicidad que muchas veces no tiene escrúpulos? Y precisamente hablando de la publicidad, llegamos a otro material que se llama la publicidad que no te ciegue y aquí nos invitan, es un material precisamente para reflexionar sobre el tipo de publicidad al que se nos lleva, que si bien tenía una función y es cierto que es una profesión, pues muchas veces se saltan ciertos criterios éticos, ¿no? Así que tenemos que enseñar al alumnado las ventajas inconvenientes de esta publicidad y como muchas veces esta publicidad podemos contraatacarla o podemos digamos hacer una contrapublicidad desde el humor viendo que muchas veces no se corresponde. Aquí os muestro pues ejemplos de contrapublicidad hechos pues precisamente en el ámbito ecológico por Greenpeace y WWF. Hablamos de los anuncios, de cómo muchas veces las formas que hay, ¿no? De incitar al consumo, las tres principales podrían ser incitándonos mediante la oferta, como que haciéndonos llegar ese mensaje de que si perdemos esta oportunidad perdemos dinero, usando famosos como reclamo o bien mandando mensajes desde las emociones, de esta para la felicidad, este consumo o este producto, consumir este producto nos lleva a esta emoción tan deseosa. Entonces, bueno, se proponen una serie de actividades, ¿no? Y también, como decía antes, se propone, bueno, este espíritu crítico de comparar y se proponen ejercicios de contrapublicidad, como algunos que se mencionan aquí, ¿no? En el que vemos que, bueno, si arañamos un poco en la realidad del producto, pues podemos hacer estos ejercicios con el alumnado que les llevan a entender muy bien pues todo este proceso que, y sobre todo, el desarrollo del espíritu crítico, ¿no? En un momento en el que, bueno, con las redes sociales se puede casi condicionar la opinión de unas personas y pensemos que también este consumo abusivo que realiza la mayor parte de la sociedad hace especialmente víctimas a los adolescentes, ¿no? Víctimas de un sistema en el que si no llevan ciertas marcas pueden quedar relegados a un segundo plano, un momento de la vida y la adolescencia en la que se necesita formar parte de un grupo para arraigar esa identidad y que muchas veces esta identidad viene señalizada por la imagen, así que también entrar en sus cabezas, enseñarles que hay alternativas, enseñarles que la publicidad también es un juego que busca precisamente este consumo, pero por un bien económico y no por beneficiar al usuario simplemente. Y ya para terminar, sin pretender pensarme de tiempo y en esta línea de los recursos de 28.000 por el clima y ya que hablamos de consumo y de publicidad, también quisiera señalar esta ficha, ¿no? Del análisis de la ropa para ver dónde se ha hecho, cuánto tiempo dura, cuánta ropa tenemos en nuestro armario y analizar las etiquetas, dónde ha sido hecha y quién creemos que ha producido esto, ¿no? Y bueno, nada, os invito a que veáis toda la programación con calma, a que la llevéis a vuestras aulas, espero que os gusten los materiales que os sirvan o que sean de gran utilidad y en el calendario podéis encontrar un montón de fechas en el que podéis hacer uso de estos materiales. Y bueno, quisiera hacer especial mención al Resida por ser una fuente inagotable de recursos de la que nos servimos habitualmente y nada, como siempre ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias.